bienvenidas a otro martes de marea les voy a confesar algo esta pilar de la pirámide de la vida de marea es mi favorito sin duda alguna y ustedes ya saben que el método de marea tiene mi corazón pero este es demasiado importante para nosotras las mujeres porque puede hacer que nuestra vida sea miserable o extraordinaria realmente yo lo veo como un código como un manual que tenemos dentro de instrucciones que viene explicado toda nuestra biología y lo podemos utilizar para explotar el potencial que vamos dentro de nosotros o simplemente para pasarla fatal durante toda nuestra vida estamos hablando sobre las hormonas sobre la sincronización hormonal y les voy a explicar de dónde viene todo este problema y por qué la mayoría de las mujeres tal vez me atrevería a decir más del 90% de todas las que van a escuchar este episodio tienen o han tenido en algún punto de su vida un desbalance hormonal vamos a irnos años atrás años atrás años atrás y entender de dónde surge esta falta de información en 1960 resulta que están haciendo muchas investigaciones médicas y hubo una investigación un experimento que resultó fatal estaban probando los efectos de la talidomida los efectos su eficacia no tienes que poner mucha atención la talidomida digamos es una medicina va por una medicina entonces no no ese no es un punto que es muy importante solamente es importante saber el nombre no resulta que todas las mujeres en edad fértil que participaron en esta investigación médica se les dañó su sistema reproductivo de manera permanente o sea ya no hubo vuelta atrás entonces 17 años después la fda literalmente prohibió por completo que las mujeres en edad fértil participaran en investigaciones médicas y probablemente dices a mí que me importa bueno resulta que no hay suficiente información sobre nosotras las mujeres sobre la biología de las mujeres literal ahí como no estamos incluidas en estas investigaciones médicas que es lo que sucede de plano piensan nos consideran como si fuéramos una versión pequeña de los hombres y ahí nos meten en el mismo en el mismo corral a todos y ya vamos todos al mismo molde y como si fuéramos una versión una versión como si fuéramos una versión pequeña de los hombres cuando no cuando a ver los hombres y las mujeres somos capaces de hacer completamente lo mismo lo mismo lo mismo idéntico sin embargo en en temas biológicos somos completamente diferentes no somos máquinas distintas va y el problema hay muchos de los nuestros desbalances es porque hemos intentado entrar en un molde que no está hecho para nosotras no está hecho para nosotras y no hay información suficiente entonces nos meten ahí mismo por eso puedes sentirte fatigada drenada puedes sentir que que vas como en contra de tu biología que tu cuerpo trabaja en tu contra no sé quién de aquí piense que sus hormonas son como sus peores enemigas cuando no realmente pueden ser tus mejores aliadas siempre y cuando sepas cómo utilizarlas a tu favor entonces ya punto número uno importantísimo entender de dónde viene esta falta de información no entonces ya vimos que esto es algo histórico o sea de estar en los libros digamos que hubo un problema y pues legalmente prohibido que las mujeres en edad fértil participáramos en estudios médicos va entonces qué es lo que sucede hay un problema hay una desconexión entre nuestra energía femenina y nosotras no sabíamos desconectadas volteando a otro lado intentando como que en premiar más la energía masculina que existe en todas nosotras y como que callando y minimizando toda esta sabiduría que llevamos dentro de nosotras entonces como les decía los hombres y las mujeres de biológicamente somos completamente diferentes y cuál es la diferencia principal o sea cuáles son las diferencias principales que estoy pensando en mi cabeza es el ritmo infradiano va este ritmo infradiano es el segundo reloj biológico de nosotros las mujeres tenemos el ritmo sicardiano que lo tenemos mujeres y hombres va y este ritmo sicardiano es literalmente se basa en 24 horas cuando sale el sol tiene que estar despierto cuando se mete el sol dormido entonces ese es el ritmo sicardiano ahora el ritmo infradiano que solamente lo tenemos las mujeres es un ciclo de 28 días no a lo largo de este ciclo de 28 días es un ciclo hormonal tenemos cuatro fases sale entonces eres diferentes a las mujeres a comparación de los hombres somos seres cíclicos entonces por más que queramos no somos las mismas día con día semana tras semana tenemos cambios más radicales cuatro veces durante estos 28 días tenemos cuatro fases da cuatro fases que tienen diferentes necesidades nuestro cuerpo necesita diferentes cosas en esas fases entonces todo cambia pero cuál es el error nosotras no cambiamos quien de aquí hace lo mismo todos los días todos los días hace domingo todos los días el mismo ejercicio la misma rutina como y comes igual duermes igual todo es igual está tocó conmigo no entendemos nuestra biología no entendemos cómo somos seres fluctuantes y ahí está el problema por eso a veces te sientes no sé si te ha pasado que de pronto te invitan una cena y tú sí claro que sí por supuesto sí apuntadísima y de pronto llega el momento de la cena y te quieres morir y dices que horror cómo acepté eso es que estabas en una fase que eres mucho más social mucho más comunicativa y tal vez cuando llegó el evento ya estás en tu fase donde quieres introspección no quieres ver a nadie quieres estar completamente sola entonces es muy importante entender cuáles son los cambios dentro de dentro de estas cuatro fases para darle a nuestro cuerpo todo lo que necesita para explotar el potencial que llevamos dentro para llegar realmente a los niveles óptimos entonces ya viste cómo nuestras hormonas son importantísimas juegan un rol muy importante en nuestra vida en nuestra salud en absolutamente todo demás no solamente eso está en todo en nuestra salud está derivado de nuestras hormonas va entonces esa es la sincronización hormonal entender nuestras fases hormonales entender nuestras hormonas sincronizar toda nuestra vida para que vaya a la paz y todo va a fluir mucho más fácil todo va a ser más sencillo vas a poder obtener mejores resultados con menos estrés mejores resultados sin desgastarte demasiado imagínate que puedes entender qué es lo que necesita tu cuerpo en cada fase y así sincronizar el ejercicio que haces para obtener mejores resultados sin matarte horas en el gimnasio sin tener dietas restrictivas o dietas que te maten de armar entonces ese es el poder de la sincronización hormonal así de fácil como entender el código que llevamos dentro de nosotras para partir de eso poder entender y poder crear la mejor versión de nosotras mismas entonces cómo sabes que tenemos un desbalance hormonal esto te va a impresionar estoy segura mira tú sabías que no deberíamos de tener dolor o sea digamos que si has tenido o tienes en algún momento algún cólico has tenido eso es un signo que hay un desbalance hormonal así de fácil pero díganme si no hemos vivido en un mundo de desinformación o sea cuando yo le contesto a mi mamá y cuando yo le enseño de verdad simplemente culpable todas las veces que yo le lloraba que mamá tengo cólicos en mi cama dobla y me dice es parte de la vida no llores ya saben o sea que decían es parte de a todos nos sucede a todos nos pasó pero realmente no debería de suceder y ahí es momento es nuestro cuerpo gritándonos que tenemos un desbalance y que necesita apoyo y que necesita que lo escuchemos y que necesita que realmente realmente entendamos que es lo que está pasando qué importante no y nuestras hormonas tienen dos dos partes buenas y malas digamos que son muy muy sensibles y responden a lo malo muy fácil al estrés a la alimentación a todos estos disruptores endocrinos digamos que todos los productos todos los químicos que nos dañan al aceite vegetal hasta los cosméticos las tragancias los parabenos todo eso que aplicamos tanto en la piel como lo que consumimos son muy muy sensibles pero también la buena noticia es que son muy sensibles para lo bueno entonces con cambios muy sencillos de alimentación de todo lo que les comparto en la pirámide la vida marea puedes empezar a ver cambios en tus hormonas y puedes empezar a ayudar a tu cuerpo a sentirse y verse mejor recuerda que tienes un manual de uso literalmente es tu responsabilidad es tu responsabilidad realmente entender qué es lo que necesita tu cuerpo y dárselo porque no se va a dar entonces eso es lo que hacemos en la sincronización hormonal entonces el tip del día de hoy es que analices anotes cuáles son esos síndromes esos síndromes premenstruales cuáles son esos y no importa si estás en la menopausia no importa si estás en la perimenopausia no importa el chiste es que veas cómo te están sintiendo y cómo son esos cambios hormonales y cómo puedes tú ayudar a tu cuerpo a que se sienta mejor poco a poco les estaré compartiendo más tips pero aquí es muy importante hacer introspección y realmente que analices si tienes o no dolor si tuviste o no dolor para que veas si hay o no un desbalance en tu cuerpo va esta es la importancia de la sincronización hormonal cuando sincronizas tu vida todo fluye de maravilla cuando realmente entiendes es hacer las pases con tu cuerpo es reconectar con tu energía femenina es sentirte mejor que nunca verte mejor que nunca mejorar tu piel mejorar tu energía mejorar tu humor adiós al hinchazón todo esto lo podemos lograr cuando entendemos nuestra biología así que esta es la importancia de la sincronización hormonal y es momento de que tú vayas y analices cómo están tus hormonas hoy en día cómo te sientes como que hagas una un diagnóstico de tu vida hoy en día y poco a poco vamos a ir mejorando y poco a poco esos pequeños cambios que hemos hecho en estos martes de marea en la vida marea van a dar frutos en tu vida entonces ahora si te gustó este capítulo ve comparte que te quiero escuchar si has tenido no has tenido o si estos como cambios dolores o si realmente o si tus hormonas están de maravilla también puede ser el caso va entonces te leo contáctame te quiero escuchar y nos vemos en el siguiente martes de marea muchísimas gracias